Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Éxodo, nos corresponde al capítulo 28, y dice así la palabra del Señor, Éxodo 28. Hará llegar delante de ti a Arón, tu hermano, y a sus hijos, consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Arón, a Nadab, a Abiu, a Eleazar, e Itamar, hijos de Arón, y hará vestiduras sagradas a Arón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Arón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán las son estas, El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, hagan pues las vestiduras sagradas para Arón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa, tendrá dos sombreras que se junten en sus dos extremos, y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, el oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tomará dos piezas, piedras de ónice, y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, seis de los nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás saber grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor en gastes de oro, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová, sobre sus dos hombros por memorial, harás pues los engastes de oro, y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en engastes, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en cuanto a hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncle, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe, todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras según los nombres de los hijos de Israel, doce nombres, doce según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las doce tribus, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino, y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral, y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes, y las fijarás a las sombreras del efode en la parte delantera, harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro, harás así mismo los dos anillos de oro los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod hacia abajo delante se juntará sobre el cinto del efod y juntará el pectoral con sus anillos y así los dos anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod y llevará a Arón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre el corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová y continuamente y pondrás en el pectoral del juicio urín y tumín para que estén sobre el corazón de Arón cuando entre delante de Jehová y llevará también a Arón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová harás el manto del efod y todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor y entre estas campanías de oro alrededor una campanía de oro y una granada, otra campanía de oro y otra granada con toda la orla del manto alrededor y estará sobre a Arón cuando ministre y oirá el sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello Santidad a Jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Arón y llevará a Arón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová y bordarás una túnica de vino y harás una mitra de vino, harás también un cinto de obra del recamador y para los hijos de Arón harás túnicas también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura y con ellos vestirás a Arón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes y les harás calzoncillos de vino para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre Arón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él es interesante toda la vestidura todos los detalles que nos menciona de cómo tenía que ser la vestidura que iba a utilizar el sacerdote los sacerdotes al momento de presentarse a Jehová para ministrar al momento de presentarse ante la presencia de Jehová para llevar a presentar el pecado del pueblo de acuerdo a los sacrificios que hubiesen presentado y también cuando estuviera ministrando era muy especial su vestidura porque él era el que se iba a acercar y como él iba a llevar como memorial los nombres en los hombres de los de las tribus de Israel era precisamente bueno aquí nos dice para como memorial como memoria porque era el nombre de esas doce tribus era el nombre del pueblo de Israel que él entraba y además nos menciona que tenía que llevar en la frente santidad a Jehová para encontrar gracia delante de Dios todo esto era necesario para que pueda aceptar la ofrenda del pueblo y para que fuera recibido ante Dios nosotros ya no necesitamos ni confesar específicamente los pecados con una sola persona con alguien con una persona terrena sino que podemos ir directamente con Dios porque desde la muerte de Jesucristo ahora está el sacerdocio de cada creyente cada uno de nosotros podemos entrar y en cualquier momento a la presencia de Dios y ya no es necesario que nos vistamos con ropa muy especial por fuera pero si nuestro corazón siempre tiene que haber santidad a Jehová si no hay santidad a Jehová no podemos alzar manos santas no podemos alabar y adorar a Jehová con manos santas tenemos que santificarnos primero y la forma de santificarnos es a través de la sangre de Cristo Él es quien santifica nuestra vida el que lava nuestra vida no podemos acercarnos con suciedad no podemos acercarnos con pecado no podemos acercarnos sin antes haber lavado nuestra vida y presentarnos limpios ante Dios así que es algo que nosotros debemos analizar vamos a ir a platicar con el Señor y vamos primero a pedirle perdón vamos a presentar ante Él nuestros pecados uno por uno y le vamos a pedir perdón pero para pedir perdón de verdad nos tiene que doler de verdad tenemos que estar arrepentidos por el pecado cometido no es solo ah este es el listado de aquí te lo dejo no si no nos duele haber pecado entonces no hay arrepentimiento y si no hay arrepentimiento tampoco es remisión de pecados si queremos que nuestros pecados sean lavados nos tenemos que arrepentir tiene que dolernos haber pecado haber ofendido a Dios porque Jesucristo dio su vida en nuestro lugar entonces en lugar de sufrir nosotros la muerte por ese pecado Él nos está dando vida pero tenemos que llegar con Él en arrepentimiento y luego de haber recibido el perdón de Dios Él nos lava de todo pecado y entonces podemos levantar nuestras manos manos santas como dice aquí santidad a Jehová para alabarlo glorificarlo y bendecirlo así que vamos hermanos y hagamos esta práctica que va a ser algo precioso delicioso de gran satisfacción porque vamos a poder entrar directamente a la presencia del Señor que Dios los bendiga